Ya es lunes y es momento de comenzar la semana con el reporte informativo de Guardia Nocturna en Tráfico Puebla. Y es que justamente durante la jornada del pasado domingo, un vehículo de transporte de pasajeros de la línea AU chocó por alcance contra un automóvil particular, esto en la lateral de la autopista México-Puebla con altura de la central de Abastos, sitio donde una mujer que viajaba a bordo del autobús resultó lesionada debido a que presuntamente el operador frenó de manera brusca, provocando que ella se estrellara contra la base de su asiento. Al lugar de los hechos, acudieron para médicos de urgencias básicas, quienes canalizaron a la mujer y descartaron que sus heridas fueran de gravedad, mientras que el resto de tripulantes de los vehículos en cuestión se reportaron sin lesión alguna. No obstante, los daños presentados en el vehículo particular eran bastante importantes, por lo cual una aseguradora llegó hasta el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y también el papeleo para que el conductor del autobús se hiciera cargo de los gastos materiales. Además de nuevo cuenta, la Angelopolis fue escenario de un evento criminal, por demás preocupante, esto justamente en la zona de bares y antros de Angelopolis cercano a la estrella de Puebla, zona de la cual un hombre identificado como el Charlie salía de un centro nocturno identificado como Barbarra Negra, punto donde solamente pudo dar un par de pasos en la vía pública cuando un grupo de personas armadas arribaron a bordo de una camioneta de color negro para arrebatar de la vida de múltiples disparos. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el asfalto en plena vía pública, mientras que los testigos llamaban a emergencias para reportar lo ocurrido. Aunque paramédicos acudieron hasta el lugar de los hechos, solamente pudieron certificar la muerte del masculino, quien resolvió por lo menos tres disparos. Sobre los presuntos responsables, aún no se ha dado mayor información sobre alguna característica más. No obstante, es importante señalar que de manera extraoficial ha trascendido que aparentemente el hoyo exiso trabajaba como prestamista y también vendedor de automóviles. El resguardo en el área se extendió a lo largo de más de tres horas, mientras que los agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las investigaciones correspondientes y el levantamiento de cadáver. Es importante señalar que ya se ha abierto una carpeta de investigación para dar con él o los responsables de este crimen. Para Guardia Nocturna de Tráfico Puebla te informó Jesús Zavala. Guardia Nocturna Guardia Nocturna